¡Muy buenas noches! Es un placer estar aquí. Nunca nos fuimos, por eso estamos. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Saliste del mar, saliste del mar, del mar. Saliste del mar, saliste del mar, saliste del mar, del mar. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Saliste del mar, saliste del mar. Saliste del mar, saliste del mar, saliste del mar, saliste del mar. Saliste del mar, saliste del mar. Saliste del mar, saliste del mar. ¡Muy buenas noches! Saliste del mar. Saliste del mar. Saliste del mar. Saliste del mar.